Gracias por estar con nosotros. El equipo periodístico de Clímax conoció que los primeros meses de cada año, después de las festividades navideñas, aumenta el número de mascotas abandonadas por sus dueños en las principales calles de Bogotá. Algunos son héroes. También son guías. Algunos trabajan. Otros prefieren solo divertirse. El Departamento de Planeación Nacional de Colombia estima que hay cerca de nueve millones de animales de compañía en el país. Esto quiere decir que aproximadamente uno de cada cinco hogares cuenta con una mascota. Algunas son tratadas con cariño. Les llaman peludos. Incluso han sido nombrados como el mejor amigo del hombre. Sin embargo, durante los primeros meses del año aumenta el número de animales abandonados en las calles colombianas. Para combatir la indigencia animal es lo que estoy proponiendo, una nueva ley que estoy proponiendo, que es elevar a rango nacional un acuerdo de la ciudad de Medellín que ha dado muy buenos resultados. Y es que la reproducción de animales no se puede hacer por personas naturales. Los animalistas no estamos de acuerdo con que la vida se venda, con que los animales estén a la venta. Nosotros preferiríamos que la gente adoptara a los animales. La ley 1774 de protección animal decreta que los animales son seres sintientes y deben recibir protección contra el sufrimiento o dolor, en especial el causado por los humanos. La ley 1774 que penaliza el maltrato animal, que declara a los animales seres sintientes en el Código Civil, es un enorme avance hacia los derechos de los animales. Por primera vez Bogotá tiene una verdadera institucionalidad para los animales. Para atender esta problemática, en el 2017 en la capital de Colombia nace el primer Instituto de Bienestar y Protección Animal de Latinoamérica, el cual desde su creación ha favorecido a cientos de animales, prestando servicios de urgencias veterinarias, esterilización e implantación de microchips y atendiendo las denuncias por maltrato y abandono contra estos ciudadanos de cuatro patas. Hola Harriet, cordial saludo. Hoy nos encontramos con la doctora Claudia Liliana Rodríguez, ella es médico veterinaria y es especialista en etología clínica. Además es la directora actual del Instituto Distrital de Bienestar y Protección Animal en la ciudad de Bogotá. Doctora, bienvenida a Clímax de NTN24. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo surge la idea de implementar el Instituto de Protección Animal? Tenemos que verlo como un órgano descentralizado que hace parte del sector ambiente con dineros del Estado. Nosotros tenemos dos subdirecciones muy importantes respondiendo a la política pública de protección animal, una de atención a la fauna y otra de atención a la comunidad. En ese orden de ideas, en la parte de atención a fauna, nosotros tenemos un área de atención de salud integral con programas como el de urgencias veterinarias, esterilizaciones, brigadas médicas, un área para animales de granja, para animales sinantrópicos que son palomas y abejas. Tenemos todo un área de protección y adopción y el área de identificación animal y de escuadrón anticrueldad. Y en atención al ciudadano, a toda la cultura y a la comunidad, tenemos el área de investigaciones, de educación, de participación, una parte que regula a todos los prestadores de servicios animales. En caso de ser testigo de algún tipo de maltrato animal, ¿qué debo hacer como ciudadano? Primero que todo, tengo que recabar el mayor número de pruebas, asegurarme que realmente es maltrato y cuando voy a notificar, hacerlo por la vía adecuada. Nosotros tenemos un PBX, aun cuando en las redes no lo notifican, queremos que sea de esa manera. Nos cuenten qué consideran que es maltrato y todas las pruebas, el video, las fotos y una cosa muy importante para nosotros es el dato de contacto de la persona que notifica. Porque nuestra área de los abogados, el área jurídica, orienta a la persona para que interponga un denuncio, si no, nunca vamos a poder hacer un sancionatorio en ese caso. Solo daremos atención al animal sin poder sancionar. ¿Por qué durante los primeros meses del año se incrementa el número de animales abandonados? Infortunadamente, cuando la gente compra animales, y además depende de dónde los compre, la mayoría no sobreviven, mueren antes de tiempo, y la gente piensa que cuando el animal empieza a crecer y presenta problemas de comportamiento como es la monta inadecuada, marcan, se vuelven más inquietos, destructores, y ya no es el perrito pequeño, y ojalá si lo compra en un lugar indebido y le va a salir tres veces más grande de lo que se pensó en la foto, lo van a abandonar. Esto pasa generalmente durante los primeros meses de vida del animal, hasta los seis, siete meses de vida. La gente debe entender que la vida es un bien preciado que no la puede comercializar. La gente que piensa que un animal es un objeto de la misma manera, cuando no le es útil lo va a desechar. Con la misma facilidad que lo compra, lo desecha. Cuando a la gente sí que le cuesta, porque pienso que las adopciones deben costar algo, pero entienden el valor de un animal de compañía, no lo va a abandonar nunca, así como un animal no lo haría por esa persona que lo adopta. ¿Qué implicaciones legales puede tener una persona que abandone a su mascota? De acuerdo a la ley 1774, hay diferentes formas de crueldad animal, hay muchas formas de abandono. No solo dejarlo botado en la calle, sino también no darle lo suficiente lo que sé que necesita, como un cuidado veterinario, dejarlo en una terraza permanentemente, no proveerle servicio veterinario. Esa forma de abandono se llama desentendimiento. Y todas las formas de crueldad animal tipificadas en la ley de maltrato se castigan con penas desde 20 a 50 salarios mínimos o hasta tres años de cárcel. Y si ejerce una prestación de servicios a los animales, pues se puede cancelar definitivamente su ejercicio. Con base en esta problemática del abandono, explíquemosle a los televidentes qué se debe tener en cuenta antes de adoptar una mascota. Bueno, la gente tiene que entender que trae una vida a casa, que por lo mismo tiene que ser una toma de decisión en consenso. Primero, no puede ser un regalo ni para mi novio, ni para el marido, ni para el hijo de sorpresa. Tiene que tomarse en conciencia. Segundo, no puede ser una adopción emocional pensando que yo le hago un favor a un animal, sino que realmente yo termino siendo adoptado por un animal de compañía. Y eso me requiere un acople, un tiempo que debo tomar para educarlo y para mostrarle las normas. Debo tener en cuenta el tiempo, el dinero, el espacio que tengo para poderle proveerlo mejor. Pero algo muy importante que la gente no se piensa y es la proyección de vida. Ese animal de compañía va a durar conmigo 10 años como mínimo. El ser humano que soy yo ahora va a poder mantenerse los 10 años con ese animal de compañía. Si se lo doy a un niño que tiene 7 años, en 10 años ya no va a querer ver al perro porque está con sus novias. O la persona que es ejecutiva, que vive sola y trae hoy un perro a casa y mañana si se casa y tiene niños, va a mantener su perro con él o su animal de compañía. Entonces esa proyección de vida se tiene que asegurar durante por lo menos 10 años para poder conservar un animal de compañía. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. A ti muchas gracias. En otras noticias ambientales, los altos niveles de contaminación en Hong Kong impiden las actividades al aire libre. Contaminación en Hong Kong Según el Índice Mundial de Calidad de Aire, Hong Kong alcanzó la categoría no saludable. La razón son los altos niveles de smog que permanecen en la atmósfera y que alcanzan a currir los rascasilos de la ciudad asiática. Niebla mezclada con humo y partículas en suspensión perdura aún más en las ciudades industriales. Dicen expertos que en Hong Kong aumenta considerablemente en épocas de invierno. El fenómeno contaminante trajo como consecuencia que el gobierno pidiera a sus habitantes que eviten las actividades al aire libre. Debido a que la OMS recomienda una exposición máxima a 25 microgramos por metro cúbico. Pero los niveles de smog en Hong Kong llegan a 198 microgramos por metro cúbico. En la actualidad, la ciudad es irrespirable. Por esta razón, activistas piden al gobierno que acelere la implementación del plan de aire limpio introducido en 2013, justo semanas después de que la Organización Mundial de la Salud señalara en un estudio que la contaminación del aire es un factor cancerígeno.